Pronuncia te lo haré saber mañana en inglés I will let you know tomorrow I will let you know tomorrow Algunos pronuncian la T en let I will let you know tomorrow Comparte y sigue para más To bite the bullet en inglés No es necesariamente morder la bala Ojo, ese es el modismo que utilizamos Cuando decidimos hacer algo A lo que le estábamos sacando el cuerpo Durante mucho tiempo To bite the bullet Comparte y sigue para más ¿Cómo pronunciar estas tres frases en inglés? No lo entiendo I don't get it I don't get it Una manera de decir no puedo decidirme I can't make up my mind I can't make up my mind Y I'm going to make it on my own Lo voy a hacer por mi propia cuenta I'm going to make it on my own I'm going to make it on my own Sigue para más frases en inglés I'll come to see is I'm going to make it on my own